Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Far Cry 6 Estamos aquí en el campamento de los Monteros La finca de los Monteros, mejor dicho Y vamos a ver Os voy a enseñar así un poquito el mapa Para enseñaros lo que he estado haciendo He liberado algunos puestos Sí, por ahí he liberado algunos puestos Por aquí también he conseguido alguna otra cosa He cogido los De los cofres estos, ¿no? De las cajas estas de Libertad Y de las FND He cogido bastantes recursos Y bueno, también he hecho alguna que otra misión De estas, de las operaciones de los bandidos ¿Vale? Del tablón aquel Y estábamos aquí en la finca de los Monteros Y he dicho, oye, vamos a hacer Vamos a hacer unas peleas de gallos, ¿no? Vamos a hacer unas peleas de gallos, por cierto He subido de nivel No sé a qué nivel estoy ya, al 5 Estoy a nivel 5, ahora mismo llevo estas armas equipadas Llevo esto El Pirotecno Que esto, no sé si lo lleguemos a ver en el episodio anterior Pero si no lo vimos, pues básicamente es un lanzacohetes Básicamente es un lanzacohetes Esto revienta muchísimo Le he metido algunas mejoras a las diferentes armas Tengo ahora un AKM Por aquí con el silenciador Y con munición y no sé qué Una pistola automática Creo que puede ser más interesante que la otra Y bueno, vamos bien ¿Vale? Vamos bien También de los acompañantes Guapo tiene ya todas las habilidades Conseguidas Y ahora, pues bueno Ahora la idea es conseguirlas con chorizo ¿Vale? Así que poco a poco también Intentaremos Intentaremos conseguirlas Por cierto Oye, ¿por qué no se guarda la apariencia, tío? No se guarda la apariencia de los acompañantes En fin Vamos a ver esto de las batallas de gallos, ¿no? Bueno, peleas Peleas de gallos ¿Con qué quieres unirte a la diversión? ¿Crees que tu ave es una campeona? Ya lo veremos Iván Minoso Recompensa Ojo, 100 pesos ya no por ganar, ¿o qué? A ver Ataque a corta distancia al cuadrado Largo alcance X Ataque con salto al triángulo Y al círculo más el joystick para esquivar Si recibe daño y falla los ataques Aumentará la barra de furia Cuando se llena activa el superataque de gallo Pero bueno, esto de los gallos Esto tiene su cosa, ¿eh? A ver El rato El rebelde Sargento gallo El dragón El rival Toasty Frosty Vamos a coger al rival Sí, venga A ver, a ver cómo es esto, tío El rival versus papasito ¿Esto qué es, tío? Esta pelea de legenda de 10, ¿eh? Un campeón entra al ring ¿Acaso alguien podrá enfrentarse a las fuertes garras y al afilado pico de este colosal gallo? ¿Pero esto qué es, tío? Yo estoy flipando con esto, ¿eh? Estoy flipando ahora mismo, ¿eh? Fight ¡Agua, guau, guau! Mira, 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 cómo le bajo la vida Mira, 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 mira Vale, vale, vale Parece que esta primera es así facilita, ¿no? Hostia, me ha metido un buen golpe Tú, 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 tú Tú, 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 tú Cómo mete, ¿no? Cómo mete, ¿no? He empezado yo golpeando, pero... Se ha metido alguna que otra buena, ¿eh? Tú, 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 tú Tú, 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 tú Pero es que me los esquiva todos, ¿eh? Me los esquiva todos Me ha matado Me los esquiva todos Increíble Pero un dos Venga, vamos Vale, necesito hacer El ataque de largo alcance Vale Vale A ver, super ataque Bueno, 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 bueno Vale, básicamente Si vas jugando con el de largo alcance Y vas esperando Para esquivar Lo tienes hecho Dale, 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 dale Uf, vale, vale Me ha metido un super ataque Vale, básicamente Si vas controlando El largo alcance A ver ¿Vale? Con el ataque de largo alcance Y esquivando Lo tienes hecho Tú, tú, tú Ey Tú, mucho está esquivando a este, ¿eh? Venga Super ataque Tenemos un super ataque Uf Pues menos mal que tenía super ataque Porque si no habría perdido, ¿eh? Vale, hemos empezado perdiendo Hasta que le he pillado el truco Que es atacar desde lejos Y ya está Se va golpeando desde lejos Y lo tienes Toma esto, tonto Toma esto, tonto En la cima de la jerarquía Y algo más Seguirá el nombre del trofeo Pero no No alcanzamos a verlo Vale, pues he ganado Me llevo 100 pesos Vale, y ya está Vale, hemos jugado esto así Para probarlo una vez y tal Pero Pero sin más No creo que esto tampoco Es en plan así Minijuego y tal Bueno No está mal No está mal Podríamos decir que no está mal Vale, vamos a ver el diario Vamos a ver las misiones Que tenemos ahora disponibles Porque tenemos Por un lado Lazos de sangre Por otro Segundo hijo Vas a ayudar A sacar a Miguel de la cárcel Voy a ayudarle A sacar a Miguel de la cárcel Venga, sí Vamos a ayudarle A sacar a Miguel de la cárcel Ahora Hablemos con Carlos Que está aquí Cuéntame, Carlos Supe que José Está molesto por el veneno Arruinaste su operación Por completo Tal vez me equivoqué Sobre ti Tal vez Sí, te equivocaste Y ahora te pediré Por favor Nuestra gente Se está pudriendo En las prisiones de José Uno de ellos Miguel Es como un hijo para mí Necesitamos un camión De la prisión Para sacarlos de ahí Roba uno Y búscame la gasolinera Por la prisión Entraremos Reuniremos a todos Y nos iremos Antes de que pase algo Confío en ti, turista No lo arruines Vale Vamos a robar Un camión de la cárcel No va a ser fácil eso No va a ser No va a ser nada fácil Eso de robar Un camión de la cárcel Pero Venga, lo intentaremos Lo he visto En las carreteras principales De costa del mar ¿Me lo barcas en el mapa? ¿Me lo barcas en el mapa? ¿O qué? A ver, aquí hay ubicaciones nuevas Estas ubicaciones asimuradas Son de historias de aranas Un gran robo Zenia Zayas No tengo ni idea de quién es ¿Me está marcando en el mapa La ubicación? Roba un camión de Parias El ejército ¿Y dónde encuentro yo uno de esos? No lo sé No lo sé Voy a pedir un coche Porque es mejor que el coche Que puedo pedir aquí El coche que puedo pedir aquí De momento es una mierda Hasta que encontremos uno mejor Y aquí me han traído este Que hombre, este está mejor Turista Fili te enviará una fotografía Del tipo de camión Que necesitamos ¿No la puedes enviar tú? No haría si este teléfono De mierda Hiciera lo que En candela Este tipo Vale Tenemos Tenemos fotos Vale Este es el camión Vale Es un camión rojo Vale Ok Ok Identifico el camión Lo que no sé Es dónde encontrarlo No me marca ninguna ubicación Ni nada Los he visto En las carreteras principales De Costa del Mar Pues vamos a hacer eso Vamos a las carreteras principales No sé que está pitando ese tío Si iba por medio Por cierto Por fin sé Cuál es el problema Que había con los vehículos De frenar De acelerar Y todo eso Y era básicamente Que estaba igual que Que cuando Que lo de correr O lo de agacharse Y todas esas mierdas ¿No? Que Pasaba que era una mierda Que era una mierda Y que cuando le daba Al de acelerar Lo que hacía era Ponerse en modo aceleración Y cuando daba a frenar Se ponía en modo Un modo Freno Digamos Y eso es Ese es el problema Que había Esto de aquí es un camión Bueno esto es un camión Pero no es No es el camión que busco A ver estoy viendo ahí Y ahora ya lo he arreglado Chicos Y ahora ya está puesto Para que cuando yo de R2 Empiezo a acelerar Bueno Acelere mejor dicho Y cuando doy L2 Frene Vale esto es un convoy ¿No? Esto Esto es un convoy Vale mata a este Mata a este Vale Está muerto Está muerto el conductor Vale Estaría bien matar al de A ver Sube 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 el arma montada Pero gira Gira rápido Joder Gira rápido Vale Ha muerto este Vale Este muere o que? Estaba vivo todavía Bájate Bájate No sé a quien me dispara Pero este camión Me lo puedo llevar Ahora bien ¿Qué hago con este camión? Llevo a este vehículo A un punto de recogida Para obtener más recursos De campamento ¿Y dónde hay un punto de recogida? Robar una caravana ¿Qué hago con ella? ¿Qué hago con ella? Hostia Espérate Que era por aquí El campo de béisbol En el estadio de béisbol De verdera Me lo dice Como si yo supiese Donde está el campo de béisbol ¿Sabes? Bueno Vamos a dejar el camión este Primero ¿Vale? El camión este que hemos robado Para obtener recursos Uy Estos son soldados ¿No? Voy a atropellarlo Por si acaso Porque si no Va a venir a A dispararme Y tal Estoy robando esto Vale Y ahora vemos Lo del campo de béisbol Era por aquí Bueno Básicamente Lo estamos llevando A la finca De los monteros Sí Básicamente Bueno Hay que llevarlo A un punto de esto Donde te permiten Sacar vehículos Básicamente Ya vamos aquí Y aquí Pues en principio Nos van a dar recursos Por traer este Este camión robado A ver Lo traemos hasta aquí Dentro del punto De recogida de vehículos Vale Encuentro de metal Pues Está mal No está No está nada mal La cosa es que Claro Vuelvo a necesitar un vehículo Tráeme Tráeme un coche Por favor Aquí está Está detrás Por acá Oiga Crack Sí, sí No hace falta que pita Estoy viendo aquí No No, de mortillero no De mortillero no De cambia Cambia de asiento Vale Pues tenemos otra vez el coche Me dice que tengo que ir Al campo de béisbol A ver el campo de béisbol ¿Dónde está eso? Ah, vale, vale Me está marcando un punto Ah, gracias Vale, es como que el juego Te dice Venga Te doy libertad Para ver si encuentras tú uno Y si no encuentras uno Pues venga Te voy a decidir Dando ahí uno Para que no pierdas más el tiempo Oye Me parece Me parece un buen detalle ese Me parece un buen detalle Eso de que Oye Eres tan malo Que no eres capaz de encontrar Un camión de estos Súper grandes Que hay por todas partes Pues te vamos a dar Te vamos a dar la ubicación De uno Está bien, está bien La verdad Está bastante bien Vámonos Vale Estamos a un kilómetro Vamos a empezar a acelerar Aquí a tope Ya sin tonterías ya De la conducción Madre mía Que complicaciones Han hecho con los controles En este juego Sinceramente Sinceramente os lo digo Me parece No sé Tío Es que ¿Quién juega con los controles Originales de este juego? Yo no me creo que haya nadie Que juegue así A ver 500 metros A ver A ver A ver ¿Qué hace este con los giros? 500 metros Estoy viendo que hay un camino Por aquí Camino complicado Camino este para coger con caballo No con coche Pero es que tenía un puesto de control Ahí delante Y Tenía que evitarlo De hecho Tenía y tengo Vale 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 Estamos a 400 metros Vamos a seguir por la carretera De momento Lozanía Nivel 5 Cuidado con eso Vale Voy a tener muchos problemas Para robar esto Hay un cartel Supongo que puedo destruir ese cartel No hay nadie aquí ¿Qué están haciendo estos aquí? No sé lo que están haciendo pero Yo me voy a subir aquí Y tranquilamente Sin que nadie se entere Yo me doy media vuelta Esperate ¿Doy media vuelta? No, no, no No doy media vuelta Voy hacia adelante Sí, a ver Está a 600 metros Sí, sí Siguiendo camino Me encantaría saber Me encantaría saber Cómo es la conducción automática Porque en este juego Hay conducción automática Pero no sé cómo se activa Ya es todos los gallos aquí, ¿no? No sé si habré matado a alguno Pero estáis en medio de la carretera Si morís es culpa vuestra Bueno, no sé cómo es la conducción automática Tampoco me voy a poner ahora aquí A mirar los controles Que ya Demasiado tiempo Hemos invertido en mirar controles Mira, ese parece un Un agente de outlet Es ahí Porque no un soldado Pero parecía que te daba información Vale, dentro del garaje quiere Vale Hola, ¿se abres? Estará esperando a la gasolinera Quiere que parque aquí en el garaje Pero tendré que abrir la puerta, ¿no? Miren por dónde camina ¿Quién ha abierto esto? Yo no he tocado nada, ¿eh? Yo no he tocado nada Esto se ha abierto solo Charizo, Charizo, no te pongas en medio Pero vamos a liar Vale Ojo, ¿eh? La jugada es que él se va a pasar Por un soldado de las FND Vale Es la primera vez que volveré a ese lugar Desde que escapé Antes era una escuela Ahí estudiaron mis hijos ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Ocho meses O quizá más Luego de trabajar 18 horas diarias En los campos Entre azotes y veneno Se tejó de la memoria Debe ser un infierno Sí Pero contaba con Miguel Nos apoyamos mutuamente Sí Dijiste que era como un hijo para ti Es el cabrón más fuerte que conozco Lo crié como si fuera mi hijo Le enseñé a boxear Y casi llegó a ser señor Yara Antes de que nos capturaran ¿Cómo lograste escapar? Señor Yara Se coló una noche Remanó a tres guardias Recibió dos balazos en el hombro Tomó a un rehén Y nos liberó a Philly y a mí Ah, claro Suena algo que haría espada Así es, mi chica Pero no pudo encontrar a Miguel Y las cosas se pusieron muy intensas Por eso lo dejamos atrás Junto con otros de los nuestros Solo espero Que siga resistiendo Estamos cerca Silencio Vale Ha dicho que antes era una escuela Y ahora es una cárcel Interesante eso No hay escuelas ya entonces Han desaparecido las escuelas Y ahora son cárceles Todos trabajan siendo niños Carlos Montero ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Dónde está Miguel? No sé Los guardias se lo llevaron A un lugar de la prisión Mierda Se acabó Vámonos Dale Iré por Miguel Si te atrapan Serás tú contra todo El puto ejército Está bien papá Ya dejé los pañales Estás loco Nos vemos en la gasolinera Cuando lo encuentres Suerte Vale Pues hay que infiltrarse A por Miguel Vamos Venga Hay que infiltrarse Pues nos infiltramos Oye El sigilo no es lo mío Pero habrá que intentarlo Ni siquiera sé Cómo se ve este sujeto Ni siquiera sé Cómo se ve este sujeto Pues se va a ver Se va a ver mal Eso es una alarma Y por aquí hay cositas Se va a un médico Vale Primero estaría bien Identificarlos a todos Vale Un ingeniero aquí Debe haber uno Como aquí delante ¿No? Ese es Vale Esta zona está en todo Marcado Me queda uno más A lo lejos Pero hizo que ¿Qué estás haciendo? ¿Me dio una torreta? Vale Vamos a ver Cómo lo hacemos Porque Evidentemente Hay que intentar Hacer esto En sigilo Vale ¿Podemos matar al ingeniero? Yo creo que sí Voy a intentar moverme Por aquí Por aquí en principio No me van a ver Alarma Está aquella de allí A lo lejos Pero vamos a intentar Hacer las cosas bien Tío De uno en uno Vale Nadie me va a ver De matar a este Lo escondemos Aquí detrás De la camioneta Vale Por ahí están Esos dos ¿Quién me ve? ¿Quién me ve? Uf Ha hecho así Amago de agacharse Y tal Vale Pero no se mueve No se mueve No se mueve Vamos a coger Bucados por aquí Que veo que hay Veo que hay suministros Y eso no nos viene mal nunca Por ahí está El que está en movimiento Vale Adiós cámara Ahí siguen esos tres Vamos a entrar A buscar a Miguel Por aquí Vale Eso es una alarma Vale Ahí hay otro Al lado del médico Vale Y hay una alarma Me ve Sí Sí que me ve Sí que me ve Vale Sí que me ve Sí que me ve Y son dos Sí Vale Está este de aquí también No Por favor Lo único que quiero Es que no haya alarmas Porque las alarmas Significan problemas Vale El médico Está mirando ya mucho Por acá El médico Está mirando mucho Por acá No creo que desde aquí Sea una buena opción ¿Ve la alarma? No No ve la alarma En llamas Vale Bueno para nosotros Pero adiós refuerzos No, todavía no Dani Todavía no es Adiós refuerzos Todavía no es Adiós refuerzos De momento es Refuerzos Tranquilos 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 Pero todavía afuera no Porque queda la otra alarma Allí Podría coger e ir a lo loco Podría coger e ir a lo loco No, es verdad Aquí está Chorizo Poso, dale Los frenos al coche Hombre, para llamar la atención Sería interesante eso Mira, este se va a ir de aquí Y podemos mandar a Chorizo Ah Justo este se va a rayar Bueno, no ha sido No ha sido lo mejor del mundo De hecho se han alertado un poco Creo Vamos Chorizo Ataca Chorizo Ah Que ha salido uno aquí Hostias Hola, buenas tardes Se ha acabado el sigilo Se ha acabado el sigilo Claramente Pero tío Le he disparado la alarma Mira, mira, mira Pero me estoy disparando la alarma Tío Nada Tío De verdad El sigilo Pues no es lo mío Tío Pues no es lo mío Oye, esta alarma ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a esta alarma? ¿No se puede destruir o qué? Ah, que esta alarma no se puede destruir Tócate los huevos Tócate los huevos Que esta alarma no se puede destruir Hola, ¿qué tal? Apoyo aéreo Viene un helicóptero ¿Y este dónde sale? Dios Es que, tío Ah, que hay otra alarma aquí Otra alarma aquí Esta sí se puede destruir ¿Veis? Esta sí se puede destruir Bueno, ya creo que vale de poco ¿No? Aunque no sale No sale como si esto hubiese activado Lo voy a desactivar por si acaso ¿Qué he recogido aquí? Tarjeta de la cárcel Seguramente me haga falta Bastante probable que me haga falta A ver ¿Quién me ve? Ah Mira quién me ve Mira quién me ve Lo que no sabe Es que yo ahora tengo esto Eh, lo que no sabe es que yo ahora tengo esto Ya no hay helicóptero Eh, ya no hay helicóptero Ya no nos reímos tanto, eh A ver, quiero ponerme por aquí Y ahí va ¿Le he dado a alguien? Dudo de si le he dado a alguien Vamos a matar a toda esta gente, ¿no? Vale, cuidado que se me ha calentado el silenciador Aquí atrás hay uno ¿Dónde? Allí 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 enfrente hay uno Hola ¿Qué sobas? Adiós Arriba, arriba Sí, hola Arriba estoy Efectivamente Oye Oye, como que son ya muchos, ¿no? Como que ya Os estáis poniendo un poquito pesados y tal Como que ya os estáis poniendo un poquito pesados, ¿eh? Eh, sí Os estáis poniendo realmente pesados, ¿eh? O sea, claramente Estáis sobrando aquí ya, ¿eh? Eh, ¿estáis poniendo? Tío ¿De dónde acaba de salir? Oye, no paran de salir, pero bueno Pero Eh, es que no paro de matar Y siguen, y siguen, y siguen saliendo Pues oye, pues Seguís saliendo Pues yo voy a irme a lo mío Yo voy a buscar a Miguel, tío Paso de seguir matando aquí soldados Infinitamente ¿Qué, qué, qué locura es esta, tío? Ah, que con los clavos no se No para la alarma Pero con esto sí Igual tenía que parar Que parar la alarma No lo sé Vale, van a venir Van a venir de élite Van a venir soldados de élite de Castilla Pues vaya preciso la mía, ¿eh? Estaría bien matar a esa gente Vale, antes de que vengan los Eh, los soldados de élite de Castilla ¿Vale? Antes de que vengan los soldados de élite de Castilla Han muerto todos los que había Ahora vendrán los soldados de élite Intentaremos no liarla demasiado Eh, hay cosas por aquí, tío Hay algo que No sé si habrá objetos O habrá algo por aquí Estad de conferencia Vale, ya el cuerpo de élite de Castilla Te he perdido el rastro Perfecto Uff, eh Perfecto porque estabais ya un poquito pesados, ¿eh? Chorizo, no es que hayas cumplido una gran labor, ¿eh? Si estará yendo enemigos La verdad que no Tío, es que cuando hay dos enemigos juntos La verdad, no sé, tío No se me da especialmente bien el sigilo No se me da bien Ya está, tío No pasa nada Aliamos y ya está Vale, ¿y ahora qué? Eh, no, vamos a ponerlos en mano el El lanzaclavos El helicóptero que ha medio atravesado esto Y yo que no sé dónde buscarla, ¿verdad? A ver, aquí va a haber algo material bueno Pólvora Sí, pólvora Perfecto Vale, ¿dónde está ¿Dónde estará este señor? Metido ¿Dónde lo tendrán? ¿Dónde lo tendrán metido? Hola Busco Miguel ¿Aquí en los baños? No, aquí en los baños no parece que vaya a estar Uff Pues ese Pues, 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 pues He mirado en casi todo lo que había por esta zona, ¿eh? ¿Puedes subir? ¿A ver, estará arriba? Tiene que estar por aquí, ¿no? Sí sé que tiene que estar por aquí Miguel Pero no sé qué parte de encontrarla Aquí en la parte de arriba no hay nada Vamos a usar la tirolina La prisión parecía estar abajo Sala de conferencia Aquí no se puede entrar Abajo es donde ponía prisión Vamos a buscar en las salas abajo Veis aquí, prisión Estos dos se van al mismo sitio Miguel no es ninguno de estos que está aquí muerto, ¿no? No, entiendo que Miguel va a estar vivo Por aquí hay más salas De conferencia Pero no se puede entrar ninguna Y por el otro lado Por eso está el cartel este que vamos a pintar Ahora sí se ve bien El cuerpo de él te está persiguiendo Me está persiguiendo por pintar eso ¿En serio? Ah, mira aquí Que la gaza pegado Eh, no Pues aquí hay otro cadáver Pero no hay No hay nadie Oye, tío Todo en orden Si, ha dejado de buscarme Eh, sí A ver, gracias Gracias, pero Preferiría que me buscasen Y encontrar a Miguel No sé ¿Dónde está Miguel, tío? No puedo pintar esto Tiene que estar por aquí Sí, tiene que estar por aquí Ya me he enterado De que tiene que estar por aquí Tío, en serio No tengo ni idea De dónde está este señor metido ¿Hay enemigos ahí encima de la montaña? No te mates Si es posible Si es posible, Danilo No te mates Con esas caídas Eh, chicos Es verdad Estoy flipando No será este No, este está muerto Bueno Si no está muerto Tampoco me deja liberarlo Aquí varios cadáveres ¿A quién en el autobús este Te lo ha metido? Es que esto Esto no está dentro De la zona de búsqueda Así que entiendo que no Recoge Recoge piezas Por lo menos estoy recogiendo Recursos y tal Pero Aquí va a estar Game over 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 Gracias por ver el video.